a la tribu más salvaje que tengan y esa es la pequeña tribu de los bosquimanos y yo dije probablemente su tatara 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 tatarabuelo nunca vio a un hombre blanco ni nada la única cosa que él sabe él ni siquiera sabe cual es la mano derecha o la izquierda la única cosa que él sabe es comer y él come lo que sus manos pueden agarrar si es carne humana o cualquier cosa a él no le importa con tal que él coma pero permítame tomar a los 5 años de edad o a los 15 años de edad él hablará un buen inglés y tendrá buena educación porque él tiene un alma dios lo hizo a él un ser humano y él tiene tanto derecho a ver el evangelio al menos una vez como nosotros lo hemos predicado aquí en los alrededores por todo américa a la gente una y otra vez una y otra vez y suplicando persuadiendo y todo pero que él lo oiga una sola vez y observe lo gritar y correr al altar rápidamente ven si señor ahí es donde está mi corazón hermano hoy cuando pienso de áfrica y esas pobres manitas negras levantándose diciendo hermano brana una vez más háblanos acerca de jesús o misericordia hay algo en mí que penetra y arde tan pronto como reúno suficiente dinero yo voy allá también eso es lo que hago con cada centavo que consigo todo Dios lo sabe aparte de lo que puedo comer y la mayoría de la gente me da mi ropa y solamente con lo que yo escasamente puedo vivir tan limitado como puedo yo lo he hecho dentro de los fondos misioneros lo cual el gobierno ha arreglado yo ni siquiera pago impuestos en ello hasta que reúno 3 o 4 o 5 mil dólares me voy allá y le predico el evangelio a la gente que yo sé que en ese día tendré que responder y yo sabré de lo que responderé yo acostumbraba cuando iba a una ciudad yo tenía una gran reunión allá cuando recogían mucho dinero y tenía grandes campañas y miles de dólares yo lo daba a la cruz roja y todo lo demás ahora ahora no para criticarlos pero vienen en la calle en un automóvil de 4 mil dólares usando unos grandes botones de diamante fumando un puro y 500 dólares a la semana del dinero que la gente enferma no señor claro que no y esto es tan pronto que uno se va de la ciudad ellos dicen aleluyas y así de esa manera y burlándose y degradando la religión en la que estamos parados no señor yo lo tomo y delante de Dios como mi juez yo lo pongo en la obra del evangelio de allá así que yo sé que en ese día yo cuando tendré que dar cuenta por administración que se dio correctamente eso es exactamente lo correcto porque yo me doy cuenta que como yo trato a la gente estoy tratando a Dios simplemente mi actitud hacia ustedes es mi actitud hacia Cristo y su actitud hacia mí es la misma cosa eso es correcto hacia Cristo ahora entonces al ver gente así y ver como un ser humano con un alma inmortal ahora no puede morir no puede perecer no puede hacer nada sino tener vida eterna que Dios soberanamente en su propia voluntad se las de ustedes y ahora entonces ahora yo permítanme corregir esto solamente un poquito o decir algo alguien va a ir y decir el hermano planan es un calvinista no no lo soy yo soy calvinista mientras el calvinismo está en la biblia pero cuando el calvinismo se sale de la biblia entonces soy un armeniano ven yo creo en santidad y yo creo en calvinismo también pero ambos unos corrieron a un extremo y se fueron de esta manera y otros corrieron al otro extremo y se fueron de esta manera si uno fuera por el libro de fechos para regresarlo y ponerlo en el lugar correcto donde Dios lo puso todos nosotros estaríamos enredados pero ambos tienen una doctrina y se establecen en eso cada uno esos son los de la santidad y los calvinistas también el armeniano ahora los calvinistas tienen algo verdadero yo creo que que la doctrina calvinista yo creo esto en seguridad yo creo que la iglesia tiene seguridad eterna cualquier lector de la biblia sabe eso porque Dios ya dijo que aparecería ya sin culpa es correcto eso entonces va a estar allá es correcto eso la biblia la iglesia está eternamente segura ahora están ustedes en la iglesia es la cosa que sigue si ustedes están en la iglesia muy bien ustedes están seguros en la iglesia pero es mejor que se queden en la iglesia y como entra en la iglesia por saludarse de manos no poniendo su nombre en el libro no señor por un espíritu todos fuimos bautizados en un cuerpo y ese cuerpo que Dios juzgó en el calvario era el cuerpo de Jesucristo y fuimos bautizados en ese cuerpo por un espíritu tenemos seguridad eterna mientras estemos en el cuerpo de Cristo nada puede separarnos nada puede tocarnos si ustedes se salen ustedes se salen por su propia voluntad pero tan seguro si ustedes están en el cuerpo de Cristo tan seguro como Jesús resucitó de los muertos ustedes resucitarán también Dios ya ha hecho eso usted no puede pecar o usted puede yo pudiera ser un pecador delante de sus ojos pero si yo estoy en Cristo Dios no lo ve porque espía su pecado su sangre espía mis pecados allí ven yo no puedo pecar el que es nacido de Dios no practica el pecado porque no puede pecar la simente de Dios permanece en él ven él él está dispuesto si hace un error seguro él está dispuesto a confesarlo allí mismo si él es un verdadero cristiano él lo hará si no lo confiesa él muestra que no tiene nada en primer lugar correcto él no tiene nada para empezar pero si él es un verdadero cristiano aquí mismo si usted planta un grano de trigo en la tierra siempre será un grano de trigo las cizañas tal vez estén en todo su alrededor y todo lo demás pero será un grano de trigo mientras él se mantenga firme es correcto eso y si un hombre verdaderamente nace del Espíritu de Dios él no está adentro y afuera y de aquí para allá y allá afuera en el mundo y aquí no señor no no usted no es un espino un día y un grano de trigo al día siguiente Dios no tiene eso en el campo si señor si usted es nacido del Espíritu de Dios usted es un cristiano desde ese tiempo hasta la hasta que usted se vaya y entonces usted usted es inmortal con Dios eso es correcto si usted está en la iglesia ahora ahora hablemos sobre el lado de la muerte ahora cómo podría una persona en ese estado en esa clase de condición estar enferma porque su cuerpo todavía no es redimido su cuerpo no es redimido no importa cuánto cuán bueno sea usted y cuán piedoso y qué santo y cuánto del Espíritu Santo eso es únicamente su alma y su alma todavía no está completa solamente tiene la bendición la promesa de Dios la cual es la zarra de su salvación pero ahora si no tenemos las arras de nuestra resurrección ninguna sanidad divina entonces no tendré seguridad o nada que me pruebe que hay una resurrección es como si Cristo no viviera en mi corazón como si yo tuviera que tomarlo de alguna clase de de cosa psicológica de allá del pasado tener que creer de alguna parte así bueno entonces yo 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 sería un poco escéptico de ello y esa es la razón que hay en África cuando ellos van van misioneros allá trayendo a miles de esos nativos y luego estaban cargando pequeños ídolos de lodo y todo lo demás es debido a que solamente habían oído el lado psíquico de la Biblia eso es correcto y mi propia iglesia que es bautista metodistas presbiterianos todos fueron allá pero cuando vieron el poder de Dios venir en demostración eso lo concluyó entonces supieron que Dios era Dios pero ahora que comienza esta enfermedad ahora la primera cosa es un espíritu antes que llegue a ser una enfermedad de igual manera que ustedes eran un espíritu antes que ustedes llegaran a ser un ser humano ahora voy a tomar al hermano Willits aquí como un ejemplo hermano Willits yo hubo un tiempo cuando usted y yo no éramos nada y entonces la primera cosa Dios nos dio vida y tomemos digamos si yo examinara minuciosamente su cuerpo en esta tarde usted está formado de un montón de células unidas con átomos y ahora algún día esos átomos serán destruidos si Jesús tarda usted regresará ellos serán así como eran en el principio regresarán al aire pero cuando su espíritu regresa esos átomos se unirán de nuevo con este espíritu y producirá a otro hermano Willits así como el otro únicamente más joven cuando él estaba en lo mejor de él cuando un hombre pasa de los 25 años él encuentra unas cuantas arrugas abajo de sus ojos y algunos cabellos canosos saliendo va a ser así porque la muerte anda atrás de usted y uno de estos días se lo va a llevar no importa quien sea usted se lo va a llevar pero gradualmente lo arrinconará a usted aquí y Dios lo sacará de ese rincón y lo arrinconará a usted aquí la muerte por poco lo agarra y por aquí pero después de un tiempo lo atrapará pero entonces lo que la muerte puede hacer es tomar su completo efecto y entonces cuando ha hecho todo lo que se puede hacer cuando Dios le dio esta vida y estaba en su apogeo como a los 23 cuando salga en la resurrección usted regresará exactamente como era cuando tenía 23 años 25 antes que la muerte entrara la muerte hará todo lo que pueda hacer entrar allí pero ustedes volverán de la manera que eran ahora si cada una de sus sus células en su cuerpo examinemoslo minuciosamente en estos momentos si usted trae célula tras célula célula tras célula y la separamos en la plataforma cada célula de su cuerpo usted llegaría a un pequeño germen en donde usted comenzó no puede ser visto con el ojo natural usted tiene que mirarlo bajo lentes telescópicos yo he visto el germen de vida bajo un microscopio parece como un hilito pequeñísimo y la primera cosa que comienza es en la columna vertebral es como un pequeño nudo esa es la primera celulita que se acumula sobre una célula ahora si tuviera que tomar esa sola celulita de la que cada uno de ustedes vinieron una pequeña celulita el germen ¿qué es un germen? un germen es una pequeñísima la célula más pequeña bueno ¿qué es después de eso? ahora yo he examinado minuciosamente cada porción de usted hasta esta celulita y no la he encontrado usted todavía yo solamente tengo su célula aquí bueno entonces la siguiente cosa las células de la sangre y las células de la carne y de lo que sean están puestas todas aquí pero todavía no lo encuentro a usted ahora yo he llegado a un solo germen bueno yo voy a examinar minuciosamente esa celulita ahora ¿dónde está usted? su vida y la vida forma la primera célula la cual es un germen luego todo es según a su naturaleza perro conforme a perro ave conforme a ave hombre conforme a hombre desarrollando células células sobre células células sobre células llega hasta donde usted es a un ser humano desarrollando células ahora eso fue ordenado de Dios para que fuera así pero ahora ¿qué de un cáncer? hablemos de lo un poquito ahora Dios les dio su vida a ustedes y digamos aquí están ustedes hoy aquí estoy yo no hay hay nada en mi mano pero pudiera haber un cáncer en mi mano algún día bueno ¿cómo llegó ese cáncer ahí? veamos lo que ese cáncer es ahora desmenuzémoslo hagámoslo ahora él es un montón de células también ¿sabían ustedes eso? tumor, catarata cualquiera de esas cosas son células no tienen forma algunos de ellos se desparraman y algunos parecen como una araña y algunos parecen rayas que corren un cáncer rojo así como hilos rojos largos que atraviesan y luego hay un cáncer rosa el cual generalmente viene sobre el pecho de una mujer son como panqueques colocados unos sobre otros y luego se van desparramando y nada más crecen por donde quiera algunas veces los tumores son desproporcionados de esta manera largos, soblongos y todo no tienen forma porque son conforme a un espíritu el cual no tiene forma pero es un desarrollo de células es un montón de células que digamos que en usted ahora mismo hay un tumor o un cáncer que está desarrollando células creciendo 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 está comiendo chupándole su vida está viviendo en la corriente sanguínea las cataratas toman lo mocoso del ojo y crecen sobre él lo cubre totalmente le cierra sus ojos algunos vienen y nunca llegan como el de la tuberculosis que viene solo en un pequeñísimo germen no significa nada el tamaño de él el mismo tamaño del germen que forma un elefante forma una una anigua ve no significa nada el tamaño del germen y algunos de ellos toman forma de cuerpo algunos nunca toman forma y algunos nunca se meten en células algunos llegan a ser espíritus atormentan el alma trataremos de tomar esa parte dejaré esa parte para mañana en la tarde si puedo donde viene esa alma espíritu y como aquí abajo y ahora amigos yo no estoy diciendo esto en base a alguna clase de psicología yo he lidiado con demonios por años y ustedes saben eso y ustedes solo supieran lo que es después que los servicios terminan en la noche lo que acontece algunas veces ustedes no saben recuerden cuando uno se enfrenta contra un espíritu es mejor que sepa de lo que usted está hablando no solamente se pare ahí y haga una escena porque no le va a valer nada pero de hecho cuando un demonio tiene que obedecerlo él lo reconocerá no es que tan fuerte usted grite no es cuánto aceite usted le ponga es lo que está aquí atrás lo que él reconocerá la verdad Jesús solo le dijo sal fuera ven recuerden los discípulos habían estado pateando y torciéndose y tratando de echarlo fuera y todo ellos dijeron ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? dijo debido a vuestra incredulidad dijo sal de él el muchacho cayó y tuvo el ataque más fuerte que jamás haya tenido ven ven ellos reconocen la autoridad miren a esos muchachos allá aquellos vagabundos que vieron a Pablo echando fuera demonios dijeron nosotros podemos hacer la misma cosa unos hijos de un sacerdote así que fueron y dijeron nosotros podemos echar fuera demonios hecho 19 fueron donde un hombre que tenía ataques hipilépticos y dijeron te conjuramos por Jesús sal de él el diablo dijo ahora en el nombre de Jesús el que predica Pablo el diablo dijo mire yo conozco a Jesús y conozco a Pablo pero ¿quiénes son ustedes? ustedes saben lo que aconteció saltó sobre los hombres rompió sus vestidos y ellos mismos tuvieron los ataques y corrieron a la calle esos mismos demonios viven hoy en día así que hay mucho fanatismo así está la iglesia esta noche existe mucho fanatismo en la nación hoy en día llamado sanidad divina que debería hacerse callar eso es lo que trae reproche sobre la verdadera causa por eso es que ustedes tienen una lucha tan dura hay mucha cosa llamada religión hoy en día que debería de hacerse callar no es nada más que cultos eso es lo que hace a la verdadera iglesia de Dios tener una lucha tan dura contra eso pero somos América ven y así es de la manera que es Dios dijo que el trigo y las trepadoras y las salsas crecieron juntos no trate de arrancarlas que crezcan juntas pero por su fruto los conoceréis si no hay frutos bueno no hay vida no hay nada allí ahora observen esta célula digamos por ejemplo como muchas veces el cáncer rojo por lo general ataca la matriz de una mujer una magulladura en los órganos femeninos y demás ahora eso examinemos eso a ese sujeto ahora minuciosamente en su célula a este cáncer ahora un cáncer todo lo natural tipifica lo espiritual ¿están ustedes conscientes de eso? todo lo natural tipifica lo espiritual sin excepción por ejemplo como esto cuando cuando nacemos en el cuerpo de Cristo hay tres elementos que se requieren para traer nuestro nacimiento y esos son los tres elementos que salieron de la vida de Cristo cuando Él murió salieron de su cuerpo agua sangre espíritu ¿es correcto eso? tres elementos y esos son los elementos por los que pasamos cuando nacemos de nuevo justificación santificación bautismo del Espíritu Santo ahora todo eso puede ser en un acto pero se requiere pero ustedes pueden estar en un estado de justificación sin estar santificados ustedes pueden creer en el Señor Jesucristo todavía llevar consigo su suciedad pero ustedes pueden vivir absolutamente en ambas una vida justificada y una vida santa y limpia sin el Espíritu Santo ven la Biblia primera de Juan 5 7 dice tres son los que dan testimonio en el cielo el Padre, Hijo y Espíritu Santo y Padre, Palabra y Espíritu Santo el cual era el Hijo y estos tres son uno y tres son los que dan testimonio en la tierra el agua, sangre y Espíritu y estos tres concuerdan en uno no son uno pero concuerdan en uno ustedes no pueden tener al Padre sin tener al Hijo ustedes no pueden tener al Hijo sin tener al Espíritu Santo porque ellos son inseparables son uno la Trinidad es en uno yo no lo oigo aquí en los alrededores pero uno oye mucho por todo el país una de las cosas más grandes en los grupos pentecostales es la confusión en esa cosa sencilla y he tenido a sus cabezas juntos y les he probado que ambos que es la misma cosa es el diablo entre ellos eso es todo si esa gran iglesia pentecostal se tirara esas pequeñas tradiciones y se uniera en una iglesia de Dios bendita el rapto sucedería pero mientras Satanás pueda mantenerlos separados muy bien esa es su manera de hacerlo y ellos creen absolutamente la misma cosa uno dice bueno esto es eso yo dije bueno si esto es eso entonces eso es esto así que ahí lo tienen así que toda es la misma cosa pero ahí están ustedes en esa Trinidad Trina de Dios ahora ahora Dios en su unidad Dios el Padre Hijo y Espíritu Santo ahora no decimos nuestros dioses como paganos es nuestro Dios ven es el ser triple de Dios ahora fíjense ahora Satanás es en una Trinidad también y sus poderes son en Trinidad ahora pero fíjense entonces cuando el agua sangre y Espíritu produce el nuevo nacimiento es correcto eso ahora observen eso es lo que representa el nuevo nacimiento que representa el nacimiento natural antes que el nuevo nacimiento venga cuando ustedes madres cuando un bebé nace ¿cuál es la primera cosa? agua lo siguiente sangre lo siguiente ¿ven? eso forma la vida ¿ven? forma la persona agua sangre Espíritu ahora un cáncer vamos a tratar sobre él es lo que nos queda tenemos como unos 5 minutos creo yo que nos queda como por unos 5 minutos que quedan tratemos sobre el cáncer ¿qué es ese sujeto? ¿qué representa él? él es uno que se alimenta de carroña él representa al buitre come cosas muertas y un cáncer viene por una magulladura casi siempre donde una célula ha sido golpeada y se rompe y una pequeña célula allí se descarría oh esa es una palabra grande para un bautista ¿no es cierto? muy bien pero esa célula se descarría yo soy un bautista que cree que hay descarríos alguien dijo aquí en una reunión de Arkansas el otro día dijo hermano Branham dijo era una persona nazarena él había sido sanado él tenía su caminando por el centro de la ciudad con sus muletas sobre su hombro él dijo ¿sabes qué? dijo cuando yo primero vine aquí dijo yo pensé que usted lo oí predicar yo pensé que usted era nazareno él dijo luego vi que la mayoría de las personas eran pentecostales y alguien me dijo que usted era pentecostal y ahora usted dice que es un bautista dijo yo no lo entiendo yo dije oh eso es fácil yo dije yo soy un pentecostal nazareno bautista así que eso eso es correcto muy bien no nosotros somos uno en Cristo Jesús por el Espíritu Santo haciéndonos uno eso es correcto ahora fíjense esta celulita se descarría cuando es magullada comienza pequeño otros pequeños gérmenes salen para dar sus vidas allí y por eso es que el pus viene en una llaga esos son pequeños soldaditos peleando por su vida ellos llegan ahí y golpean a ese veneno a esos poderes de demonios que tratan tratan de reunirse allí y ellos dan sus vidas eso es lo que hace eso es ellos son un montón de soldaditos muertos ese pus que está en su sangre que está en una en una llaga que dan sus vidas para salvar la suya ahora una vez que una celulita es rechazada allí este demonio comienza él comienza a crecer comienza a multiplicar células él está formando un cuerpo exactamente como sus bebés comienzan en su vientre y como ustedes comenzaron en su madre célula sobre célula célula sobre célula célula en cualquier dirección que sea a cualquier parte simplemente no tienen forma o nada como un ser humano según su naturaleza sale de un espíritu solo crece en cualquier dirección que sea y comienza célula sobre célula célula sobre célula y ahora cuando menos lo piensa usted comienza a ponerse débil y a sentirse enfermo usted va al doctor y él lo examina quizás él no pueda hallarlo si lo haya quizás lo extirpe si él lo puede extirpar completamente que bueno él lo ha logrado pero si él lo puede extirpar completamente entonces si es en la garganta o en alguna parte donde no puede ser extirpado una pequeña pizca de ello seguirá viviendo ven porque no es como si se cortara su mano y asunto arreglado o algo o usted se corta lo que quiero decir si usted cortara el cuerpo principal y dejara su mano allí bueno no viviría pero pero ven eso no tiene el tipo de vida como el que usted tiene es un poder demoníaco moviéndose y ahora fíjense ustedes les llaman el doctor le llama un cáncer Dios le llama un diablo miren hoy día ellos lo adquieren de donde viene la palabra cáncer viene de de una palabra latina la cual es usada en términos médicos significa un cangrejo un cangrejo que ustedes ven en la orilla del mar tiene todas esas patas esa es la manera que que lo hace se extiende se desparrama la palabra cáncer es cangrejo y entra y nada más se mantiene tomando posesión y chupando sangre mientras avanza como el pulpo o algo miren un tumor una catarata y otras enfermedades cada una de ellas vienen de un germen y ese germen tiene que ser un cuerpo y antes que pueda ser un cuerpo tiene que ser una vida antes que pueda criar o mejor dicho germinar y formar más células tiene que ser una vida es correcto eso ahora de donde vino ese cáncer quien de donde vino eso no estaba en usted hace algún tiempo pero ahora quizás está en usted de donde vino es otra vida diferente a su vida viviendo en usted y es un atormentador chupando su vida esa es la razón que Jesús la llamó un diablo ellos le llaman epilepsia hoy en día ellos dicen epilepsia bueno epilepsia en la biblia Jesús la llamó un diablo cuando el hombre vino con el niño que cayó en la tierra y echaba espumarajos por la boca y todo él dijo él tiene un demonio y de seguido él lo arroja en el fuego en el agua ahora ellos pulieron su nombre y la llamaron epilepsia pero él es un diablo y Jesús dijo demonio sal del niño exactamente ahora la epilepsia generalmente es causada por un problema del riñón quizás nosotros entremos en eso un poco más tarde ven causa una epilepsia de un urémico ahora fíjense en esto luego esa célula se asienta allí es un diablo él está formando una vida él está creciendo haciéndose más grande y más grande él tiene un solo trabajo que hacer eso es quitarle su vida eso es a lo que el diablo lo mandó para cortar sus días a 70 años ahora yo respeto a cada doctor sí señor a toda la ciencia médica Dios les bendiga por la ayuda que le han brindado a la gente eso es correcto ¿qué haría usted en el mundo hoy sin ella? yo le doy gracias a Dios por la ciencia médica yo le doy gracias a Dios por mi automóvil si Dios no le hubiera permitido a la ciencia hacerme un automóvil yo tuviera mucha dificultad caminar hasta aquí por la luz eléctrica y por el jabón con el que me lavo mis manos y por la pasta de dientes para cepillar mis dientes seguramente yo le doy gracias a él por todo porque todas las cosas buenas vienen de Dios pero permítanme decirles no existe una pizca de medicina que haya curado alguna enfermedad y no hay un doctor a menos que sea un charlatán pero un verdadero doctor les dirá que ellos no afirman ser sanadores allá en la de los hermanos mayo muchos de ustedes yo he sido entrevistado ahí dos o tres veces acerca de los pacientes que vienen de ahí incurables leyeron ustedes selecciones la publicación de noviembre cuántos leyeron la publicación de noviembre ese artículo allí de mí en selecciones ven y me tenían allí para ser entrevistado por ese bebé que ellos desahuciaron dijeron no podía hacerse nada pero el Espíritu Santo me habló y me dijo cómo sería hecho y fue hecho muy bien ahora me llamaron allí y ahí por arriba de la puerta donde Jimmy y ellos donde la mayo solía estar había un gran letrero que decía no profesamos ser sanadores únicamente profesamos asistir a la naturaleza hay un sanador ese es Dios ellos son los mejores en el mundo ahora tenemos unos cuantos charlatanes sí eso es correcto tenemos algunos predicadores charlatanes también muy bien así que eso cubre ambos lados fíjense pero cualquier hombre que afirma que es un sanador él es un cuentista por cuanto él no lo puede hacer porque la Biblia dice yo soy el Señor quien perdona todos tus pecados y sana todas tus dolencias yo he estado en estudios y en mi cuarto los algunos de los mejores doctores de todas las naciones han venido usted no sabe el pasado de una vida amigo para saber lo que ha sido y cosas que no digo en público hombres vienen secretamente y no creen ustedes que no hay Nicodemos todavía en el mundo seguro que los hay miles de ellos miran a eso y entran a la reunión se sientan allí con una camiseta puesta o alguna otra cosa por el estilo con nombres pulidos que ustedes estarían sorprendidos sentados en la reunión en unos cuantos días se escabullen y llaman en secreto y envían a alguien para una entrevista y dicen hermano Brana yo creo que eso es la verdad son humanos como nosotros somos seguro y todo hombre está deseando ver más allá de ese velo oscuro por el que él tiene que pasar algún día pero esos cánceres y estas cosas son absolutamente diablos que se han formado en un cuerpo de carne moviéndose tomando su vida ahora si yo lo hiciera como el doctor si yo pudiera extirparlo tirarlo al suelo o como digamos por ejemplo que usted mismo fuera un cáncer en esta tierra ahora aquí está sanidad divina si yo quisiera deshacerme de usted a la manera del doctor yo solo mantendría tendría que restregar su cuerpo o alguna otra cosa hasta que todo eso se desvaneciera del suelo no hubiera más de eso así como el doctor quita el crecimiento de usted pero en la forma de sanidad divina si usted fuera un cáncer yo solo llamaría su vida que saliera de usted y usted seguiría su vida lo dejaría pero su cuerpo estaría aquí igual como era ahora ahí es donde la vista y el tiempo es el peor enemigo de Dios en sanidad divina yo no sé si el hermano Baxter alguna vez haya entrado en estas cosas en la reunión yo me he sentado y se lo he explicado a él y al hermano Baxter best of breath pero aquí está lo que sucede yo dudo si muchas de las personas lo reciben porque después de un tiempo uno comienza a encontrar a la gente regresando diciendo yo tuve mi sanidad hermano Baxter por dos o tres días pero bendito Dios se me fue y lo he descubierto y creo que es porque no prepararon bien la reunión la gente no entiende yo he tenido hombres que vienen a la plataforma y están totalmente ciegos con cánceres o cataratas en sus ojos y leen esta Biblia después que se ha orado bajan andando en tres o cuatro días están tan ciegos como estaban al principio que sucedió cualquiera sabe que cuando la vida ha salido de cualquier carne se encoge por un tiempo ¿es correcto eso? ¿alguien aquí alguna vez ha matado un venado o una vaca o alguna cosa como esa? seguro muy bien ustedes lo pesan esa noche ustedes cazadoras aquí amigos míos ustedes matan al venado y lo ponen en la balanza le dicen a los muchachos cuanto pesa cuidado en la mañana él va a estar varias libras más liviano de lo que era cuando un ser humano muere el que prepara los muertos la primera cosa le quita los dientes falsos o un ojo o lo que esté ahí se lo quita porque al encogerse lo echaría fuera porque el ser humano se encoge toda carne se encoge cuando la vida sale de la célula comienza a moverse a encogerse hará eso como por 72 horas y luego comenzará a hincharse deje que un perrito sea atropellado aquí afuera en la carretera deje que él esté tirado ahí en el sol como por tres días y observen lo que sucede él será un perro más grande de lo que era se hincha ¿es correcto eso? bueno esa es la misma cosa que acontece cuando un demonio es echado fuera de una persona enferma los primeros días me siento maravilloso luego comienza a decir yo yo estoy más enfermo de lo que que estaba yo he perdido mi sanidad tan cierto como la fe lo sacó la incredulidad lo vuelve a traer así como la fe lo mata la incredulidad lo resucita Jesús dijo cuando el espíritu inmundo sale de un hombre anda por lugares secos y regresa con otros siete diablos más y si el padre de familia no está parado ahí para proteger esa puerta entrará y el hombre bueno de su casa es su fe dice apártate eso es pero ahora observen a un paciente que es sanado comúnmente a menos que es un milagro sobresaliente lo cual sanidad divina y un milagro son dos cosas diferentes sanidad divina es una cosa y un milagro es otra cosa pero en una línea común de sanidad divina cuando el espíritu inmundo es echado fuera un diablo de cáncer cuando deja a la persona o ahora o digamos que tomaremos algo para que ustedes vean más claro yo diría la catarata que sucedió cuando ese hombre y ustedes se fijan en una persona ciega yo no sé si tengo una aquí o no todavía ojos con cataratas yo los dejo pararse por unos cuantos minutos ¿para qué? para que ese encogimiento comience a acontecer les digo que regresen para darnos un testimonio oh hermano ellos pueden ver maravillosamente oh hermano puedo ver cosas si yo ¿qué es lo que pasa? la vida se ha ido el cuerpo de la catarata se está encogiendo bueno lo hará de esa manera por un par de días dice oh me estoy sintiendo tan bien y después de un tiempo empiezan a tener un dolor de cabeza no se sienten tan bien se levantan a la siguiente mañana estoy perdiendo mi vista de nuevo alguien dijo ajá ustedes solo están excitados ese montón de aleluya los tienen excitados no crean eso esa es una mentira del diablo si ustedes creen eso ustedes volverán a estar ciegos otra vez pero si ustedes solo se mantienen firmes diciendo no señor yo creo entonces ¿qué sucede? ese cuerpo se hincha por un tiempo cubre la vista de nuevo ese cáncer en el cuerpo se hinchará les dolerá y estarán adoloridos otra vez entonces ustedes se pondrán horriblemente enfermos terriblemente enfermos porque ese crecimiento grande de carne muerta en ustedes está allí muerto usted vuelve donde el doctor y él dice oh esas son tonterías ahí está el cáncer yo lo puedo ver seguro está allí pero está muerto aleluya ahora el torrente sanguíneo tiene que purificar el cuerpo cada vez que el corazón bombea arroja la sangre por todo el cuerpo y recoge esa infección seguro hará que usted se enferme que si ustedes tuvieran un pedazo de carne colgando en alguna parte de ustedes largo como una serpiente o algo grande por ahí como su dedo y colgando ahí y estuviera muerto ese pedazo de carne colgando en ustedes y se estuviera pudiendo bueno por supuesto su torrente sanguíneo tiene que mantener eso puro a medida que es bombeado por todo el cuerpo pero hay un cuerpo muerto la cosa está colgando ahí porque la vida se ha salido de él el poder de Dios por medio de fe lo echó fuera él es un demonio él tiene que salir pero el problema es que la gente no es instruida se van y se derrotan y ese mismo diablo parado ahí tomaría posesión otra vez cuando Dios les dice cualquier cosa en esta plataforma por medio de su espíritu bajo inspiración no duden eso o una cosa peor vendrá sobre ustedes él lo dijo porque Jesús dijo el poster estado de ese hombre será siete veces peor de lo que era en el principio es correcto eso cuando el espíritu del mundo salió de un hombre él anduvo alrededor en lugares secos regresa con otros siete diablos más así que no duden quédense con ello dígalo en serio de su corazón diga no señor diga no señor no seré movido no importa cuán enfermo me ponga eso no tiene nada que ver con ello entonces cuando menos lo piensen ustedes estarán siendo limpiados todo estará bien entonces ven está muerto en lugar de la la operación con que el doctor lo hubiera quitado de ustedes excepto que ese mismo crecimiento está en ustedes sin vida en él ustedes dicen vida en él hermano brana tomará mi vida no señor esa vida es una vida separada de la suya yo les acabo de mostrar que ustedes son una vida y llegan a ser un ser y él es una vida y llega a ser un ser y ustedes son de Dios y él es del diablo ven lo que quiero decir demonología ahora ustedes deberían de ver cómo se mira esa cosa cuando uno se para y la mira oh hermano lo siento casi son las tres y media lo siento miren amigos oh lo que este mundo necesita yo he estado como siete años enseñando por toda América teniendo estos servicios de sanidad tengo una buena noción de volver otra vez por toda la nación enseñando la Biblia y sobre demonología para que la gente pueda entender qué hacer y esa es la razón que ellos van a estas reuniones muchas veces y compañeros si ustedes no entienden la gente sale y muchas veces ahora recuerdan ese hombre que vino y dijo que él tenía el don de sanidad divina el don de sanidad divina estaba en ustedes y fueron sanados son ustedes los que lo operan cualquier don opera por fe y no importa cuánto don de sanidad divina yo tenga yo lo creo con todo mi corazón pero ustedes pudieran pararse aquí y si no han recibido esa misma clase de fe no les hace ningún beneficio yo pudiera orar por ustedes por horas y semanas y meses no son los predicadores con la sanidad divina son ustedes los que tienen el don de sanidad divina que creen en ser sanados porque es por fe por fe cada operación de Dios es por fe toda la armadura de Dios es por fe no tenemos ni una cosa natural de este mundo todo lo de una una iglesia cristiana es un acto de fe miren la armadura de Dios amor gozo paz longanimidad bondad mansedumbre benignidad paciencia es correcto eso todo es sobrenatural nada es natural así que no miramos las cosas naturales porque estamos operando en lo sobrenatural y de la única manera que podemos basarlo es por fe en lo que Dios dijo que es la verdad y vemos al invisible y llamamos las cosas que no son como si fuesen como Abraham las llamó y las recibió amén Abraham llamó las cosas que no eran como Dios las llamó como si fuesen siendo de 100 años de edad tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios yo me pudiera imaginar eso pudieran ustedes ver a Sara levantarse una mañana Dios dijo a Abraham dijo Abraham tú vas a tener un bebé Sara se levantó dijo ¿cómo te sientes Sara? esta es una multitud mixta pero escuche no hay ningún cambio bueno gloria a Dios lo vamos a tener ve a conseguir los pañales y los alfileres y todo lo demás prepárate muy bien otro mes pasó Sara ¿cómo te sientes? no hay ningún cambio un año pasó Sara aquí al respecto no hay ningún cambio 10 años pasaron no hay ningún cambio 25 años pasaron no hay ningún cambio Abraham en vez de ponerse débil él se puso más fuerte y más fuerte él sabía que iba a ser más milagroso a medida que el tiempo pasaba porque él creyó a Dios y tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios él dijo vamos a tenerlo y una mañana el vientre de Sara empezó a hincharse y el pequeño Isaac nació porque Abraham creyó a Dios y él miró las cosas y consideró esas cosas que no eran como si fuesen no por emociones no por vista ustedes no caminan por emociones o por vista es por fe y cuando Dios ha pronunciado algo dijo cualquier cosa que pidieres cuando oréis creed que lo recibiréis luego aférrese a eso Dios así lo dijo tiene que ser así amén demonios fe en el Padre fe en el Hijo fe en el Espíritu Santo tres en el Único demonios temblarán y pecadores despertarán fe en Jehová hará toda cosa temblar eso es correcto oh hermano ciertamente lo es tengan fe en Dios Dios